Era un directo normal del Tito Vaisens ¡Estás troleando! Hasta Epic Games le mandó un mensaje Hola Vicens, ¿qué tal? Últimamente te vemos activo en Fortnite Así que vamos a darte un regalo Muy exclusivo ¡Ojo que podemos tener gente la skin! ¡Ojo que podemos tener Gente la skin! Oye, a mí me va mal el correo, me han dicho que me han enviado La skin, chicos, que podemos canjear en la tienda En la bandeja de spam puede haber un correo, chicos Juego todo el día Me cancete y universidaduras Cada puto día En el puto Fortnite Tengo tres coronas y fardo en mi clase Me dicen que me han enviado este correo, chavales 5 minutos después Igual tenemos código, chat No sé de qué es el código Si es una skin o otra cosa Lo voy a canjear ya No se ve en el directo, ¿no? ¿Esto qué estoy haciendo? ¡Sí se ve! ¡Sí se ve, perros! Ibais a estar muy rápidos, ¿eh? ¡Hijos de puta, tío! Ponemos el código Reiniciamos juego, chavales Lo he canjeado correctamente Volver al inicio ¿Noticias? ¡Oh! Danza nieve Con sus alitas Y su bastoncito ¡Uh! Clean, ¿eh? El pico también tiene otro estilo Editar estilo El pico está en negro y en blanco Y supongo que la skin también está en blanco y en negro Me gusta más en blanca, yo creo, ¿eh? Me gusta más en blanca, yo creo, ¿eh? ¡Gracias Epic Games! Vamos a tener ganas para ganar esta skin, chicos Se ve bastante fresco, ¿eh? A ver cómo pica esta vaina A ver cómo pica esta vaina ¡Uh! Es como que mete la puntita, ¿no, chicos? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Marcos! ¿Otra vez de una partida, tío? Joder, macho Oye, tengo una casualidad, chicos También se van a los mismos jugadores, chavales Al Marcos este le he visto antes por la fin ¡Qué casualidad, chicos! De verdad te lo digo Hay cada casualidad, tío Qué raro, tío Marcos, el mismo nombre Toda la tarde en las lobbies, tío Luego estará jugando tranquilito, ¿no? En su casa Mucha casualidad que le meta siempre Después de que reiniciarlo al juego Tiene que buscar otra vez partida, tal El pico no me gusta mucho, ¿eh? Lo tengo que reconocer Me refiero, a ver Dentro... O sea, estamos buscando la excelencia, chicos Estamos buscando la excelencia, ¿vale? La skin es la polla Pero buscando la excelencia El pico es lo que menos me gusta de la skin Uf ¿Cómo me ha dado tanto? ¿Cómo me ha dado tanto? Ah, escopeta gris Vale, vale O sea, yo llevo la morada Vale, vale Tú con la gris me quitas 100 de vida de golpe 100 O sea, repito 100 de vida Ok, ok Vale, vale Por saber simplemente, ¿eh? Posiblemente saber experimentar un poquito, ¿no? La de puta madre Este tío estaba pegando con alguien Pero creo que lo ha matado, gente Estaba ahí liado Eso estaba pegándose con animales Que también es una opción Qué peste, ¿no? Nos da como mucho, mucho, mucho pestazo De este chaval ¿Qué es, bro? Me voy a ganar con esta skin Y me da putísimo pena Me voy a ganar con esta skin Y me da putísimo pena Pero infinito, además Van súper lentos los coches ahora por... ¿Verdad, chicos? Por el césped y todo eso Wow, so funny, bro Wow, so funny, bro Let's go, baby Webplayers Ahora entiendo por qué estabas corriendo Por esto El emote por el cual todo el mundo se desvive en las públicas Y mata a cero personas Let's go Ahora entiendo por qué corrías Teniendo una corona Te voy a gastar tu clase Llevas 60 coronas Pero tus partidas Las de un muerto Tus partidas Z, 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 Z Tus coronas Muchas Vamos para la zona, chicos Si peleamos en zona, mejor Porque tengo... No tenemos nada de cura verde, chavales Todo lo que peleamos en zona es worth Yeah ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí hay un par... Madre mía ¡No! Oh, mucha peleita, ¿no? Oh, cómo se cubean They are so good, baby Los dos con cañón de snurf Jejeje Los dos con el cañón de snurf Vale, va Come, come, come A ver, come Come, 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 come Come, come, come Un poquito más, come un poquito más Come un poquito más Venga, con la corona Come un poquito más Muy bien Come un poquito más Muy bien La coronita Te bailo la coronita Este vago tiene toda la pinta De que se ha ido, chicos Pero no me fío de él ¿Sabes lo que te voy a decir? Eso ya tiene corona Que es una... Que puede ser una de esto Se piró mis cojones Se piró Se piró mis cojones Se piró Ay, esto es guay Pero no me puedo ver A dormir ¿Este no es el de antes? ¿Este no ha aparecido en otra partida antes, chico? Yo estoy totalmente loco Pregunto No, un replace no, no Sería muy feo Madre mía, yo sí 106 Joder, bro Con el puto lag Te hemos dado bastante duro a este tío Ah, está curando Toma un poquito Si me gusta Toma un poquito más Ahí Ahí, come Ahí Ahí, muy bien Si me gusta que comas Ahí, que comas un poquito más Que comas un poquito más Que comas un poquito más Un poquito más Come un poquito más A ver, come un poquito más Ahí, ahí Un poquito más Bien, muy bien Bien comido Let's go Vale, vamos a curarnos con un gordete Pero voy a trabajar de araúr Y voy a esperar a que se me cargue esto dos veces Y irnos con una victoria al directo, chicos Sería espectacular, ¿verdad, chat? Aquí estáis totalmente conmigo O sea, no sé cuántas partidas hemos ganado hoy Quiero que cuatro No lo sé Uf, es que hay días y días, ¿eh? Últimamente ganamos más fácil porque estamos jugando un buen nivel Pero hay días y días, ¿eh? Se están pegando entre ellos, chavales Eh, no entiendo nada No entiendo nada Vale, ahora, vale Es que digo, no entendía nada, chavales La que me ha dado La que me ha dado el pedazo de NPC este La que me ha dado 70 de vida Ya no paro, ¿eh? Le puedo editar Si le edito igual le mato Pero es que no Torreta Eh, hola PC Puedes funcionar bien No bajar a 60 FPS En un momentito Le pego un bimbazo que flipa Se va a querer curar, ¿eh? Todo el rato No tengo bala Escopeta de mierda Que recarga con un pedo huevo ¡Qué jugado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los chavales ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! Chau.